Si yo le digo Rosemary Dietz, ¿saben quién es? Sí, yo no. Si yo le muestro la siguiente fotografía. Rosemary. Ah, pero se llamaba Rosemary Segura. Bueno, pero se cambió el apellido hace algún tiempo. Sí, hay que respetar el apellido. Ah, por eso no sabía quién era. Sí, ella. Bueno, ¿por qué está la polémica Rosemary? Que usted la tiene que haber visto en Mecano durante mucho tiempo, en televisión, en film. ¿Por qué salta a la polémica Rosemary? ¿Dani? Porque les quiero contar que Rosemary, para mí era Rosemary Segura, no tenía ni idea de quién tenía que hablar hoy día. Rosemary Dietz se fue a vivir a Valdivia. Es que, bueno, yo no sabía que se había cambiado el apellido. ¿Ustedes sabían? Sí, no, hay un tema familiar que hay que respetar obviamente el porqué de si era cambiarse. No, pero yo no tenía ni idea que se había cambiado el nombre, de verdad. O sea, de apellido, perdón, de apellido. De la vida de todo el mundo. Bueno, Rosemary se fue a vivir a Valdivia. Allá se radicó, formó su familia, etcétera. O sea, hasta ahí estábamos todos bien con Rosemary, hasta que esta ex participante de Mecano se encuentra con una reconocida actriz que es Jimena Rivas, caminando por Valdivia, por allá, por sus nuevas tierras. Y de repente le dice a la amiga, oye, mira, 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 ahí está la actriz, la Jimena Rivas. Cállate, cállate, vamos a pedirle una foto. Y ella se acerca con su amiga y le dice, oye, Jimena, tú eres la conocida actriz. Y la actriz Jimena Rivas se da vuelta y le dice, sí, secamente. Lo que Rosemary se indignó. La acusa de que ella habría sido como una levantada y que no la había querido ni saludar. Y luego insiste Rosemary y les quiero leer lo que viene a continuación. Hay un detalle, hay un detalle, porque ella le dice, oye, ven, 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 ven. Como Rosemary llamando a... Claro, ahora. Llamando a... ¿Cómo te puedes acercar, por favor? Claro, te voy a acercar, por favor, que quiero hacer una consulta. Ahora le voy a contar. Me imagino que es... Yo soy la chica mecano que tengo derecho a llamar a una actriz porque somos pares, somos famosos los dos. Somos conocidas. Somos conocidas las dos. El problema es que una está vigente y la otra ya pasó de moda, pero ya lo vimos. Y la llama y se siente con el derecho de... No, pero es que Jimena Ríaz no tenía ni idea quién era ella tampoco. No veo a Jimena Ríaz viendo mecano. Yo tampoco. Bueno, decía, cuando chica me encantaba verte en las series. Le cuenta Rosemary a la actriz. Me encantaba verte en las series, mi novela favorita era Tic Tac. Pero al conocerte ayer, fuiste tan increíble y pesada que me llevé una desilusión enorme. Esto lo hizo a través de sus redes sociales. Para resumir, dice ella, yo estaba en un negocio de un amigo, Carlitos, y yo estaba con mi hija y una amiga. Pasa esta señora Jimena Ríaz, actriz, y mi amiga me dice, oye, si esa es la actriz. Y yo, ¿en serio? Después de salir del local, me dijo, hola, ¿cómo estás? Tú eres la actriz. Y ella me dijo con cara de pesada, sí. Eso es lo que yo la acabé de contar. Claro. Sigue la historia. Ahí le dije, ¿te puedes acercar, por favor, Onda, para hablar un poco y contarles que había sido fan de chica por su telenovela? Y me dijo, no puedo, estoy apurada, pero con cara de, qué desunicada. Y eso indigna a Rosemary, agarra sus redes sociales y la funa a Jimena Ríaz. Y le pone, fue tan pesada y arrogante que te juro que me sentí mal. O sea, hasta el día de hoy me siguen reconociendo en las calles y jamás he dicho que no por una foto. Poco humilde y falta de respeto porque pudo haber sido yo o cualquier otra persona. Te creí la... y saliste como en dos telenovelas. Así la funa Rosemary a Jimena Ríaz en sus redes sociales. Lo que de verdad, chiquillo, nos hace solo preguntarnos, ¿por qué la funa? ¿Qué le pasó a Rosemary? ¿Se le dio rabia que no la conocieran a ella? ¿O se sentía que la obligación de que tenía que darle la foto y hablar con ella y parar de hacer sus cosas y parar a hablar con ella en Valdivia solo por el hecho de haber estado en Becano? ¿Sabís qué, Dani? Yo incluso tomando todos tus cuestionamientos voy más allá. Primero, todo lo que habla Rosemary son interpretaciones. ¿Por qué ella interpreta que la respuesta de Jimena Ríaz se seca? ¿Y qué pasa? Ella interpreta que la respuesta de Jimena Ríaz que a todo esto, obviamente uno humorá lo de dos teleseries porque actúan un montón de teleseries, obras de teatro súper importantes en nuestro país. Es una de las grandes actrices, Jimena Ríaz. Ella interpreta que Jimena Ríaz es pesada cuando le dice no puedo porque estoy apurada. Yo me pregunto, por el hecho de ser personaje público, tienes que andar toda la vida riéndote y tienes que andar dispuesto a todo. Hay momentos, y creo que la funa en este caso no tiene ningún sentido. Ninguno. Hay momentos en que la gente que trabaja en la tele también tiene malos días, también tiene malos momentos, también está pasando. Oye, ¿qué sabemos si a lo mejor Jimena tenía un problema familiar? Si a lo mejor Jimena estaba con un conflicto en ese minuto y efectivamente estaba apurada y no podía acercarse a una chica que le decía oye ven, ven, ven. Porque también ir caminando y que alguien te diga oye ven para acá, ven, ven, quiero hablar contigo. Es como raro, ¿cachai? Sobre todo en un país en que uno tiene miedo de la persona que está en la esquina porque te puede asaltar, porque te puede hacer cualquier cosa y muy ojito de color, muy querido jubio puedes tener, pero uno anda con miedo. Con la guagua, con la hija. Pero independiente, pueden haber mil factores, a eso voy, que uno no puede esperar que la gente porque trabaja en la tele se ande riendo todo el día. Y ella que trabajó en la tele debería entenderlo un poco más que la gente que no lo hace. Entonces, ¿cuál es el motivo o cuál es la motivación de ella para hacer esta funa? Yo creo que Romero le dijo, oye Jimena, ¿querís sacarte una foto conmigo? Yo creo que a lo mejor fue eso. Es verdad. A lo mejor no es mi explicación. Y la Jimena le dijo, no, gracias. Pero es que subas en tu Instagram, pero es que subas seguidores, sacas una foto conmigo, yo soy de Mecano, una foto, sí. Aprovecho a mandarlo un saludo a mi cuñada, Rosemary Ramírez Ávila. ¡Ah! ¡Los conectes! Oye, las conexiones de Sergio son una cosa impresionante. Aprovecho a mandarlo un saludo a Mecano, a Jimena. Fue de la primera línea de Mecano. Pero si nadie le conoce, y además que está igual, entonces yo creo que todo el mundo la conoce y todo. Pero es valido que Jimena no pueda. No, a mí lo que me llama la atención más allá de esto es la cultura de la funa. ¡Ah! Eso es lo que yo iba a la... Ese es el tema. No se saca una foto conmigo, la voy a funar en redes sociales. A mí me había una historia en Twitter, ¿cómo se llama ahora? X, no sé cómo se llama. Yo ya no ocupo más Twitter. Un tipo relatando un hecho que yo había estado en el Parque Araúzco y lo había mirado feo y que me había tomado un café con unas amigas y me había reído. Y yo dije, ¿Tomar café? Hijo, eso ya es mentira. Se toma cinco. Juntarme a tomar un café con una amiga. ¡Un café no! Nunca me he juntado en ese mall con una amiga a tomar un café. O sea, jamás. Yo una teleserie y la cultura de la funa, y yo decía, ¿pero qué le pasó? Y le contesté, pues, digo, oye, flaco, si yo nunca he ido a ese mall a tomar café con ninguna amiga, no sé por qué lo estáis haciendo o me confundiste con alguien. Entonces, la cultura de la funa, porque supuestamente yo me miré mal. Cuando yo nunca estuve ahí, entonces, ¿de verdad hay que pararla? O sea, la funa así por, no me saludó, no me miró, no. ¿Qué estamos hablando? ¿De verdad? O sea, yo por eso hablo de la empatía, del momento que pueden haber estado pasando. Yo ni siquiera estuve. No, sí, pero en el caso de Jimena, ¿cachai? Está bien tu caso. Yo no tomo café. Es fácil fumar cualquier cosa, ¿cachai? Pero en el caso de Jimena puede haber estado pasando mil momentos. A mí me pasó una vez, yo iba en el mall, recién me habían pateado. Estaba, te lo juro, yo estaba, por eso hablo en el caso de Jimena. Con el corazón en la mano. Estaba destrozado y probablemente con muy mala cara. ¿Por qué la querías que se ríe, amigo? Mira la música. Pero espera, y era, estoy hablando de la época de intruso. Y de repente pasa una señora. Pero igual fue al mall. Estaba destrozado, pero fue al mall. Es que no te puedo explicar el contexto de por qué estaba. Y pasa una señora y me dice, literal, todavía me acuerdo. Y me dice, oye, usted es mucho más simpático en la tele. Porque probablemente yo estaba con una cara. Toda la razón, señora. Toda la razón. Yo soy para onda en todos lados. Pero yo probablemente estaba con una cara muy desagradable porque estaba por dentro pasándolo pésimo. ¿Qué le dijiste? No, nada. ¿Qué le iba a decir? Sí, señora, es que sabe que me acaban de patear de tal y tal. No, po. ¿Cachai? Yo como que la miré y seguí avanzando. Me tiene que haber encontrado más pesado. Pero eso voy con la empatía de la otra persona. Si al final, a lo mejor Jimena estaba pasando por un problema. O a lo mejor no le gusta conversar con gente extraña. O sea, un poco es normal. Oye, conversar con gente que uno no conoce, por más buena onda que tenga que ser. Ay, a mí me encanta conversar con gente que no conozco. Sí, pero hay gente, bueno, hay gente que de repente... Pero cuando te sale espontáneo, ¿no? Cuando alguien te obliga o te... No, pero en la época de Gran Hermano, a mí yo iba caminando, yo iba caminando y me gritaban así como, ¿Quién se va hoy día? Y yo, chuta, como asustado porque estoy caminando. ¿Quién se va hoy día? No sé, ¿de quién me está hablando? ¿Cachai? Hay contextos donde uno no quiere hablar con gente o te asustas. Si es que es un tema... Tú eres muy sociable, vos sobre todo con dos cafés. Son dos percolas, percoladas. ¿Qué dice, Ángel? Porque en realidad, claro, como que las personas a veces se imaginan que porque uno sale en televisión... Está yo así, todavía. ...siempre está sonriendo, contenta o con todo el tiempo del mundo. Y somos seres humanos. Bueno, yo en general nunca he tenido un problema, pero por ejemplo me ha pasado que a veces, no sé, uno está en el médico, está enferma, ¡Oh, hay una foto! Y uno está con la rica cara, así como opción, ¿no? O a veces estás en el baño. Me ha pasado mucho en el baño. Que me dicen, voy saliendo del baño así a lavarme las manos. ¿Querés de una foto? Tú se le digo... Ah, pero no me hagas que estar lavando las manos. ¿Querés que no...? Oye, no me hagas que fumar. ¿Querés que no se lavó las manos? Claro, ¿quiere... Mejor salgamos acá a sacarme una foto por la buena onda? Pero en realidad, claro, como que a veces no se dan cuenta por este mismo cariño y todo eso, que hay contextos en los cuales uno obviamente está en otra. A mí me pasó la... ¿Sabes que no se está en el médico? Yo también, cuando estuve embarazada también. Iba al ginecólogo una foto y qué sé yo, yo estaba así como piolita, no quería decir todavía estoy embarazada. Y era como en el ginecólogo, en todas partes. Es que a mí también. En funerales me han pedido fotos. Yo consolando a una amiga que se le murió, una tía demasiado... Esa es la más rara que me han pedido. Consolándola y llega una señora, oye, usted es el de la tele, ¿me puedo sacar una foto? Y es como, ¿qué onda? Oye, es que te crees la muerte. Y lo último que quiero decir al respecto... Oye, habla poco, pero vamos. ¡Ay, Cecilia! No, yo le diría a todos. No le doy una foto contigo. Dale otra oportunidad a Ximena, que no tiene día. ¿Para qué pelear? ¿Para qué pelear y para qué fonar? ¡Chao! Y distinto es que sea una constante. Sí, absolutamente.